...para seguir aumentando la seguridad pública, bueno, un proyecto para que los comerciantes, incentivar a los comerciantes a que instalen cámaras videograbadoras en el exterior de sus comercios y poder ser utilizadas ya sea por el municipio, por las fuerzas policiales o a pedido de la justicia. Y lo importante e interesante de esta ordenanza sería que los comerciantes que adhieran a esta propuesta, el costo que tengan de la instalación de estas videocámaras será descontado de su seguridad y higiene de cada uno de los negocios adherentes. ¿Esto estaría implementado desde cuándo? Bueno, esto ahora pasa al Ejecutivo para que el Secretario, el Director de Seguridad lo pueda rever y puedan ir aplicándolo hoy, viendo las distintas normas, las distintas videocámaras que van a ser los mínimos requeridos para poder instalar y así ellos mismos darán publicidad cómo van a tener que hacer los comerciantes para poder anotarse y adherirse a este programa de seguridad. Nosotros pedimos varias veces, el radicalismo también lo ha hecho, el hecho de poder visitar el centro monitoreo que existe actualmente en el municipio. He ido personalmente a verlo, no tuve la posibilidad de verlo por temas laborales, yo me tuve que a las 8, hasta las 8 no había nadie en las oficinas. Tengo entendido que han dado un par de cámaras, otras salieron del sistema. El tema es no reforzar con algo que hoy no están dando con 6 cámaras, 8 vamos a cargar al sistema de monitoreo de más cámaras. Ojalá que sí, estoy de acuerdo que se haga, está muy bueno. El tema es poder ver lo que pasa realmente. Lo que a mi considero sería mejor de prevención que de acción posterior a un hecho. Pero bueno, la idea es mejorarlo y cuenten con nosotros, ya lo manifestamos acá para todo lo que necesité, las ideas que podamos tirar, por eso fue que fuimos a verlo, para ver qué es lo que teníamos hoy y en qué se podía mejorar, tirar algunas ideas, que ese es nuestro objetivo, tirar ideas y ir sumando para mejorar la comuna. Se presentó un proyecto en el cual se viene trabajando en el Consejo Activo de la Provincia de Buenos Aires para adherir a la Ley Nacional de los mapas bicontinentales para tener en cuenta en todos los establecimientos municipales y cada una de sus dependencias, que se utilice el mapa bicontinental dándole la importancia a la parte de Antártica que tanta importancia tiene y bueno, para que se empiece a estudiar y tener y reflejar que eso también es parte del territorio argentino que muchas veces es olvidado y no es tenido en cuenta como territorio. La verdad nos conforme con el tema del tratamiento del registro único de asistencia en el cual nosotros pretendíamos que se dé una transparencia total a todo lo que se brinde del municipio, estamos de acuerdo que se brinde, queremos seguir haciéndolo, vemos bien que se dé, simplemente buscamos una transparencia en el cual, una asistencia social, una planilla en el cual había un error en el artículo cuarto que es lo que dice el despacho de mayoría en el cual no veo mal que se haya modificado eso como para la implementación del mismo y bueno, buscamos una transparencia, nos dicen que los registros están, que tenemos acceso a verlo, después fue votado y por mayoría fue negado el hecho de que podamos ir a ver el tema de lo que haya en los registros del municipio acorde a lo que se dé hoy por hoy en asistencia social. Te reitero, estamos de acuerdo que se dé, está perfecto que se ayude a los vecinos, simplemente buscamos transparencia para el día de mañana, una transparencia en lo que se esté dando actualmente. ¿El próximo encuentro? Bueno, el próximo encuentro ahora se estará juntando la comisión seguramente de legislación, se va a juntar para poder terminar temas que quedan pendientes y algunos que se sumaron hoy y el día 29 de diciembre ya estaremos sesionando la última sesión del año con el tratado del presupuesto, un año que ha sido la verdad de resaltar más que productivo, se ha trabajado muchísimo, se ha sesionado, se puede haber o no gustado con distintas cuestiones que se hayan tratado en el municipio, algunas muy importantes, otras denotan tanta trascendencia, pero no se puede decir que hoy el Consejo no ha trabajado, este año ha sido más que productivo en eso, así que en lo personal muy contento con esta situación. Si viene un último encuentro bastante movidito con el tema del presupuesto, estamos analizándolo, está movido el tema, no están bien claros algunos conceptos, es lo que pedimos acá, a ver, fue bien claro Javier los otros días cuando hizo el despacho nuestro, el tema que no está claro, la lectura se le hace, estamos haciendo el presupuesto, queremos que nos expliquen un par de temas, que es lo que informamos acá, ojalá vengan con las explicaciones pertinentes a cada punto que objetamos, ya sea el radicalismo o nosotros, y bueno, ahí será el tratamiento que le daremos. ¡Gracias!